Hola, soy Juliana de Miranda y le mando un saludo muy, 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 muy grande a Mix Up. Hola, soy Monoto de Miranda, le mando un saludo enorme a la gente de Mix Up. Hola, yo soy Lolo de Miranda, estamos acá en Mix Up y si te quieres comprar una música chida, cómprate el último CD de Miranda, El Templo del Pop, cómprenlo, regálenlo, cómprense dos o tres y puedes regalar a los amigos y hacer feliz a alguien. Hola, amigos de Mix Up, soy Ale Sergi de Miranda y estoy aquí para ofrecerles El Templo del Pop, el nuevo de Miranda, los grandes éxitos, no se lo pierdan y cómprenlo acá en Mix Up.